Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Sigo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Hambre de ti Señor Tengo hambre de ti Hambre de ti Señor Por un momento en tu presencia Por un instante de amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti 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 y y y y y